Inicialmente las directivas del Club Rigoberto Urán hablaron con los jóvenes de sus propósitos, incluso de sus deberes y la disciplina como deportistas. Posteriormente le entregaron la implementación deportiva. Con este apoyo nos ayudan para tener una distinción en las competencias y así estar bien representados. Pues me siento muy alegre y muy dichosa de pertenecer a este equipo y a todas las empresas que nos están ayudando. La empresa privada y Rigoberto Urán se han hecho presentes con esta donación, que económicamente tiene un valor importante, pero más inmenso aún en lo sentimental y deportivo. Hoy hemos recibido un importante aporte para el Club de Ciclismo Rigoberto Urán en uniformes por parte de nuestro patrocinador que cada año nos ha venido colaborando durante tres años consecutivos, como ha sido Pinturas Novables y su casa matriz color química. Igualmente también tenemos una dotación de uniformes de Rigoberto Urán y de sus tiendas de ropa deportiva. Estrenaron implementación, pero incluso nuevas expectativas con las que piensan enfrentar sus nuevos retos deportivos. Espero aportar buenos resultados y un excelente desempeño en las competencias. Voy a participar en los nacionales y voy a dar todo de mí para que el hombre de Rigoberto Urán, el equipo de Rigoberto Urán y Urrao se sienten orgullosos. 32 uniformes que vestirán con orgullo y no es para menos. Llevan estampados y el sello de uno de los mejores ciclistas del mundo y el de su natal, Urrao.